muy buenas noches amigos y bienvenidos al taller de misaelito yo soy misael morales y en esta ocasión vamos a hacer la reseña de la sierra de mano trooper ya estamos en los pesos pesados estas máquinas ya son de las de o pones atención o te vuelas un cacho de alguna parte de tu cuerpo vale estas máquinas ya son muy 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 peligrosas pero son también muy útiles para un taller de carpintería ok son de las mejores herramientas que te vas a encontrar una sierra de mano donde las que te van a ayudar a hacerte la vida más fácil y las que pues van a ahorrarte mucho tiempo de trabajo vamos a comenzar a ver esta herramienta que de entrada me gusta porque si se siente robusta vale debe de pesar unos 5 kilos más o menos 4 o 5 kilos y es una herramienta que aquí tiene un seguro que no te permite presionar el gatillo digo para los que no lo sepan este gatillo ya es para accionar la ok pero no te lo permite accionar a menos que presiones primero esté seguro con tu pulgar este de aquí y luego ahora sí de hecho hasta se escucha el clic ahí está o lo puedes accionar también del otro lado con el dedo índice ok como más te acomodes esta herramienta tiene esa posibilidad incluso pues si eres zurdo pues te da el chance de con la izquierda agarrarlo y activarlo igual con el pulgar no esto está bastante práctico la verdad tiene esta agarradera para irla guiando y pues tiene un ligero engomado aquí que es pues muy cómodo ok aquí tiene como esa pequeña rebabita de la fábrica pero no te lastima ni nada se le puedes agarrar muy bien y puedes dirigirla de una manera muy efectiva aquí tiene su su ajuste de grados para que nosotros podamos hacer cortes con inclinación en general la herramienta está muy bien fabricada tiene su guarda de protección aquí está se levanta cuando tú la acercas o la puedes levantar tu manualmente vale y atorarla para que no la no tengas que ocuparla nada más la vientas hasta acá hay perdón y le das como un pequeño ventón citó y ahí se atora y para azafar la igual nada más la regresa en general está muy bien fabricada se siente pesado esto es de metal todo esto gris es de metal es un metal bastante resistente debe de tener unos dos milímetros de espesor y este esto naranja de aquí pues es plástico pero es un plástico que se siente de buena calidad esta parte negra pues es un engomado que es para que tengas un mejor agarre de la herramienta y aquí su espagueti o su chicote de este de protección y debe de tener unos dos metros de cable más o menos estas le digo yo siempre se las pongo para amarrarlos en no viene con esto entonces pues el motor es todo este de aquí igual esto negro es es este plástico y aquí tiene para su carbón vale y aquí tiene una pues perilla una mariposa que no sé si se alcanza a ver ahí en cámara también tiene grados de inclinación hacia arriba y hacia abajo miren aquí está aquí está bien o sea no sólo tiene la inclinación lateral sino que también la tiene de esta forma está muy bien la herramienta se siente muy bien el acabado está muy bien trooper normalmente son herramientas económicas pero ya se han puesto como a chambear y han ido creciendo poco a poco en las herramientas eléctricas antes trooper pues se consideraba como pues de calidad inferior la verdad es que ahorita ya tienen varias líneas que pues dan un buen desempeño en el taller en general está muy bien porque aparte el precio es más o menos de mil seiscientos pesos mexicanos y pues para todo lo que hace en tu taller es bastante bastante efectiva porque de repente cometemos el error al principio cuando uno no sabe y quieres emprender y todo yo ahí tengo una caladora de esas que tienen la sierra así recta y van subiendo y bajando y ya después les traeré la reseña y si eso hacen son herramientas que sí sirven pero yo les llamo herramientas secundarias porque porque es una herramienta que te va a ayudar como a detallar o sea para de plano no usar el cerrote o cosas así no pero esta herramienta es para cortes largos aquí en este taller ya se han hecho varias cocinas integrales y pues esta es la sierra por excelencia esta es la que nos ayuda y la que siempre nos saca el problema también tengo una sierra de mesa chiquita igual les voy a traer su reseña más adelante y ahí vamos a ver más o menos las diferencias ¿por qué? porque esta sierra puede cortar las hojas completas le pones una regla a una guía y fum la pasas y se acabó el problema y la otra sierra de mesa no pero la otra sierra de mesa le pones como la medida y ya pasas no fan 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 unas cien veces las que sean o sea te ayuda a hacer reproducción en masa y esta no ¿no? o sea tienen sus pros y sus contras pero esta sierra trooper está muy bien y miren la verdad yo utilizaba una sierra botch que según es la similar de trooper son como competencia pero la botch no me gustaba incluso la botch yo la sentía como delicada este metal de aquí yo sentía como que lo doblaba o sea si le metía mucho peso de verdad que yo sentía que se doblaba y aparte la guarda me estorbaba o sea se supone que la guarda cuando entra debe entrar ligerito y pues la bota y ya tú sigues cortando ¿no? te sigues derecho pero esta no siempre con la mugrosa guarda o luego se atoraba o luego este me hacía dar mal o entrar mal la sierra o sea se hacía un cortecito chueco ahí al principio y ya pues me seguía bien no esa sierra botch me dio mucha lata y es más cara la sierra botch debe andar como en unos dos mil cuatrocientos dos mil quinientos pesos o sea si es mucho más costosa esta si es más pesada eso si les digo pero por lo mismo hasta como que me da más confianza ¿ok? normalmente yo le voy más a las herramientas que son ligeras y que te hacen realizar un menor esfuerzo pero en este caso esta sierra me ha dado muchos mejores resultados pero pues mucho bla bla pongámosla a trabajar la máquina ya está conectada y muchachos es súper potente cúbranse bien sus oídos cúbranse bien su rostro y cúbranse bien sus ojos ¿vale? yo ahorita solo traigo cubiertos los ojos porque no me puedo tapar este pues la boca porque me dejan de escuchar ¿no? pero es una máquina muy potente nada más escuchen el ruido le voy a bajar incluso en edición porque de repente es mucho el ruidero y si están por ahí escuchándolo en la noche pues no obviamente no está padre pero escuchen es una máquina muy poderosa vamos a cortar esta tabla de pino nada más le voy a hacer un corte y sin guía ¿ok? para que vean lo fuerte que es esta herramienta voy a acercar el celular se ve mejor ahí está como por aquí vamos a darle voy a acercar el celular como pueden ver es tremendamente fuerte aquí están los cortes y esta es la parte que corto miren ¿vale? siempre deben de prensar bien su su madera porque si no pues les puede pasar un accidente si esta máquina les patea la madera y les da un tablazo de estos en su cabeza pues no olvides puede incluso ser una fractura de cráneo porque un tablazo de estos disparado pues está bien cañón ¿no? o sea como mínimo va a ser una buena descalabrada y pues puede resultar en otros accidentes pues mucho más fuertes aquí yo la hice sin guía para este pues no tardarme mucho aquí están mis prensas ¿eh? miren para que vean que siempre está bien prensado y pues ya aquí fue el corte aquí salió un poquito chamuscado porque ahí está porque la verdad me excedí yo un poco esto tiene que ser despacio debes irte con calma arrojando siempre la herramienta de manera que el corte pues sea uniforme aquí se rompió la madera porque era un cachito del final ¿vale? o sea es de la colita de la madera y ya ven que trae así como líneas y pues de repente así se desgaja ¿no? o sea esto incluso lo puedes desgajar a veces con la mano o sea ya era de lo último de la madera de hecho aquí tiene todavía ahí miren se alcanzan a ver algunas líneas y pues incluso si le metes un poco de fuerza miren ahí trono lo puedes desgajar o sea no tiene que ver la sierra para que no me digan ¡ay! ya ves te rompió tu madre no o sea usé un cacho de prueba ¿vale? de esos que ya no ocupas esos que en tu tablón hasta el fondo pues vienen así un poquito como cuarteados y pues por eso se desgajó de hecho miren aquí se ve claramente que las marcas de que era el final del tablón de la madera de que está así como muy rústico digámoslo así ¿no? y pues por eso se desgajó ¿vale? para que no se vean espantadas digan ¡ay no esa cosa no sirve! no si sirve ¿vale? de hecho aquí estaba y así era la línea por eso se rompió recuerden también muchachos que una sierra de mano en general las sierras pues dejan mucho polvito de madera ¿vale? miren del cachito que corté pues todo este es el polvo que dejó ahí conclusión damas y caballeros después de ponerla a trabajar pues da unos cortes muy finos les voy a dejar en pantalla algunos cortes que se han hecho para cocinas integrales con esta sierra y la verdad es que hasta trata muy bien a la melamina la llega a despostillar pero muy poquitito ya saben que la melamina es muy delicada ¿no? y de repente que le pasas una sierra así medio chafona y ya te hizo ahí un desbarajuste y para que te cuento esta no esta trata muy bien a la melamina la guarda entra muy bien no te atora como pudieron notar en el video cuando la puse a trabajar pues entró derechito eso es lo que me gusta mucho de esta sierra es una sierra potente es una sierra confiable es un muy buen precio el que te entrega esta sierra es una herramienta recomendable si es una herramienta recomendable hay algunas herramientas que hacen que tu taller suba de nivel y esta sierra trooper es una de esas máquinas que si o si debes de tener en tu taller ¿vale? igual que el router maquita que se los dejo aquí en una tarjeta y también abajo en la descripción igual que la CNC events igual aquí les dejo la tarjeta y en la descripción y también el roto martillo que así se llama se los repito yo no le puse el nombre el roto martillo teno son de esas herramientas que van a permitirte hacer mucho más cosas van a ayudarte a tener una mejor calidad en tus productos y necesitas en tu taller esta trooper yo la recomiendo sobre la boche porque tiene mejor mejor precisión al momento de cortar obviamente y mucho ojo necesitas una buena guía si se te lo avientas como ya ahorita sin guía pues te va a salir todo chueco pero es una herramienta que en mi taller ha ayudado mucho y son de las que compras y dices wow esto está muy bien ok bueno muchachos pues hasta aquí el video de hoy les mando un gran saludo a todos mis suscriptores que ya son bastantes son de verdad geniales muchachos les voy a estar este mandando ahí cositas ya saben en los comentarios déjenme sus dudas déjenme ahí también este a lo mejor alguna sugerencia de algún video como ya lo han estado haciendo les mando un gran 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 abrazo a todos y todas y pues nos vemos la próxima cuídense mucho bye chau chau